Música Benigno, aquella peli roja, de ojos azules, me gusta muchisimo Mirá, mi hermano, me di cuenta que le estabas mirando, me conozco muy bien Pero te digo una cosa, esa mujer de ojos azules no te conviene para nada De nuevo, ya le parecía a mamá, nada me conviene Y mirá, te digo otra cosa, que habiendo tantas mujeres hermosas en Paraguay Eres yo, eres yo por el caco, apes hermano, Francia, apes ¿Qué es el problema? Esa mujer se llama Lisa Lynch, se rumorea que es cortesana Mirá, Benigno, a mí no me importa, yo le voy a conquistar Madame, Francisco Solano López Encantada, Lisa Lynch No sabía que la mujer más hermosa de Europa vive en París No sabía que el hombre más apuesto venía desde Sudamérica, desde el Paraguay ¿Y cómo sabe usted que yo vengo de Paraguay? Me lo han contado por ahí Madame, tu belleza me ha deslumbrado, usted es hermosa Quisiera llevarte conmigo y hacerte mi reina, reina del Paraguay Vestirte de flores, de jazmines y azucenas Serás feliz conmigo ¿Me lo dices en serio, Francisco? Te lo juro Me encantaría regalarte una música de tu tierra que me aprendí ¿Te gustaría escucharla? Sí, yo gustaría escucharla Dios lo quiso así, para ti Yo no sé el motivo, pero estás aquí, muy cerca de mí Dios lo quiso así, tú llenas mi vida Mis noches de angustia y ansiedad vacías Nada queda en mí Y esos días brises, de luz de amargura, temor y tristeza Han quedado atrás Eres tan especial No lo puedo niñar Y no sé qué sería de mí Sin tus besos de sol Ese abrazo sincero de amor verdadero Ternura y deseos me inunda de sol Nadie más existe dentro de nuestras almas Y nuestras miradas se encienden de amor Quiero estar contigo Sentir el calor de tu corazón que late junto a mí Tú eres mi orgullo Mi melancolía No podrán separar esta unión Bendecida por Dios Bendecida por Dios Es abrazo sincero de amor verdadero Ternura y deseos me inunda de sol Nadie más existe dentro de nuestras almas Y nuestras miradas se encienden de amor Nadie más existe dentro de nuestras almas Y nuestras miradas se encienden de amor Amor mío, espero te haya gustado esta canción Que lo aprendí con todo mi amor De esa tierra bendita, el Paraguay Me encantó Muchísimas gracias Y ahora quisiera que me cantes una canción En el idioma de este de mi país Así que si sabes, si aprendiste Me gustaría escucharlo Voy a intentar cantarte una canción Que hizo así ¡Gracias! 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 Espero te haya gustado esta canción Me enamoré de verdad, Francisco Y ya quisiera conocer ese país que va a ser mío Yo quisiera llevarte conmigo a mi país Como te dije que seas mi reina Y así serás muy feliz conmigo Ya te dije que chas La Karenvia La Karenisation El El rafstarnya X El 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.